PILA 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 Felicidad Mi vida está tan sola y triste Pensando dónde la hallaré Yo quiero que el reina y me traiga El amor que tanto soñé Nunca te olvidaré Divinos antiguos trajiste a mi amor No quiero ni luna, ni estrella, ni el sol ¡Olé! 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 Mamacita, ¿dónde está Santi? En mi vida no hay felicidad Mi vida está tan sola y triste Pensando dónde la hallaré Yo quiero que el reina y me traiga El amor que tanto soñé Nunca te olvidaré Divinos antiguos trajiste a mi amor No quiero ni luna, ni estrella, ni el sol ¡Olé! 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 Mamacita, ¿dónde está Santi? En mi vida no hay felicidad ¡Oh, Santiago! ¡Tráeme a mi amor! ¡Oh, Santiago! ¡Tráeme a mi amor! ¡Oh, Santiago! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!